¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Con ustedes hoy día vamos a datar una mosca conocida como la gasolina. Es una mosca que yo no había escuchado nunca, es del tipo perdigón pero también se pueden atar en anzolos curvos y está diseñada o pensada para la famosa pesca al hilo pero es una ninfa que les puede servir, aunque no pesquen al hilo, bastante bien. En la prensa tengo un anzuelo HANAK H400BL pero pueden utilizar cualquier otro anzuelo tipo JIC como los que estén mostrando acá que es el DOIQJ, el DOIQ644 o unos anzuelos tipo JIC que venden en Chile Pesca Mosca que es el modelo 55220 o el curvo que es el 57251 y esta mosca se puede atar en el anzuelo desde el 12 hasta el 16 o 18 más o menos. El que ven en la prensa acá es un anzuelo número 14. Lo otro que estoy utilizando es hilo Danville 70 de nieve en color negro y los otros materiales importantes son los que les estoy mostrando ahora que es el Royal CC en distintos colores pueden atarlo o coq de león también, coq de león un poco más caro pero también se puede, yo lo voy a atar con coq de león pueden usar fibras sintéticas también y aquí la parte más importante de esta mosca que es el cuerpo que es esta flashback color oliva café de la marca Hairline, vine en una Winchart pero les voy a mostrar cómo cortarlo. Ok entonces para montar este material necesitamos cortarlo, para cortarlo pueden usar un cuchillo, una tijera, una Gillette, un tip top, no tengo, una superficie donde cortarlo en este caso esta superficie es para cortes, es una superficie olfa, puede ser un cartón de lo mismo, tengan cuidado no más que al cortar con una cosa que no sea una tijera pueden dañar la superficie que está por debajo, lo vamos a sacar del paquete este tiene un largo y un ancho, lo que quieren hacer es cortar tiras a lo largo porque eso en lo ancho puede que no sea necesariamente muy largo, entonces lo más fácil, además de la tijera para lograr un corte homogéneo, porque lo pueden marcar con una regla, aquí tengo reglas metálicas, porque tienen que ser metálicas, porque las plásticas con un cuchillo se pueden trabar, entonces aquí la pueden marcar con un lápiz, es que no tienen cuchillo tip top y cortarla con una tijera o pueden hacerlo directamente, voy a cambiar con una regla un poquito más larga con un cuchillo, voy a usar el cuchillo Spyder Cut Native One, creo que hice un review, voy a dejar un link en la descripción del vídeo o una revisión, entonces quieren cortar tiras de aproximadamente 2 o 3 milímetros, ni muy grueso ni muy delgado, ahora si es que la mosca que van a hacer es el número 16 o 18 pueden cortarla un poquito más delgado, presionan fuerte con la regla metálica hacia abajo y, con su tip top o cuchillo, cortan estas tiras que son las que vamos a montar como les estaba explicando recién. Muy bien, ahora que vieron cómo se corta, tengo varias tiritas creadas, pueden cortarlas todas de una sola vez si es que este material lo van a hacer solo para atar esta mosca, lo otro importante es lastrar bien la mosca, pueden usar hilo de plomo, yo en esta ocasión no lo voy a usar, pero pueden ampliar el peso de la mosca utilizando hilo de plomo, además de bitheads con ranura, colores oscuros como los que ven acá o en colores plateados que también son los que ven acá, en 3 milímetros o 3,5 milímetros para un suelo número 14, tienden a usar un 3 pero se pueden usar hasta 3,5, queda bastante lastrado y al ser pequeño hunde muy rápido. Y finalmente lo que ven acá, una linterna UV y pueden utilizar cualquier resina UV, tengo una Loon Thin, tengo la GULF clásica pero también tengo la GULF negra que evita que ande teniendo que pintar el saco alar y después volver a aplicar UV, entonces aplico UV, aplico el saco alar, bueno les van a ver ahora cuando la haga. Como les estaba comentando, mientras empezamos a atar, les quiero contar que esta mosca la conocí cuando estuve pescando en el campeonato de pesca de Kinchisca, espero que este año se repita y espero volver a ir ya con más bagaje de qué significa un campeonato. Entonces vamos a poner la bola de tungstenos, el círculo más pequeño se pasa por la punta del anzuelo, muchas veces por la curvatura no pasa por ser muy grande, 3 milímetros para un anzuelo número 14 pero como son rasgados estos tungstenos, si uno busca bien la posición, pasan sin problemas, lo otro si es que tienen un anzuelo con rebaba van a tener que cortar la rebaba para que pase, lo montan en su prensa, esta bola de tungstenos es 3,5 milímetros, si se fijan es bastante grande para el anzuelo pero así esta mosca queda bien lastrada. Bien, partimos fijando la bola de tungstenos, lo más cercano al ojo del anzuelo y con varias vueltas de nuestro hilo nos aseguramos que quede bien fija y avanzamos el anzuelo, el hilo perdón, hasta más o menos la mitad del anzuelo, cortamos, elegimos nuestras fibras, como les comentaba pueden usar coques de león o sintéticas, sacan unas 3 o 4, no necesitan mucho, la sacan perpendicular al raquis de la pluma para que las puntas queden alineadas, miden para que más o menos sea la mitad del largo del anzuelo, transfieren la medida a su otra mano, fijan, verifican que el largo esté ok, a mi me gusta un poquito más corto y van fijando las plumas en la parte superior del anzuelo y eso lo pueden lograr levantándolas un poco mientras las van fijando, una vez que llegan a la parte donde se empieza a curvar el anzuelo pueden hacer aquí varios trucos, pueden pasar el hilo por debajo para levantar un poco las plumas o pueden dejarlo así como está, cortan el exceso y aquí es donde montan o fijan su tira de flashback o lip brown, pueden elegir la más delgada que corten, una de estas fibras que corte sirve para varias moscas, la fijan entonces al lado de acá del anzuelo se van hacia adelante, procuran que la espalda o cuando avanzan con el hilo quede lo más plano posible yo aquí adelante estoy dando más vueltas para engrosar un poquito el cuerpo hacia adelante, no es necesario lo importante es que quieren lo más liso posible, cuando llego acá al frente lo que voy a hacer es un nudo, un medio nudo para evitar que se me desarme, porque voy a usar la opción rotativa de mi prensa para fijar esta parte, no es necesario usarla visten el anzuelo entonces y cuando llegan al final atrapan con su hilo y si se dieron cuenta a pesar de ser de 2 milímetros esta huincha para un anzuelo número 14 es un poquito gruesa pero se puede trabajar sin problemas cuando la terminan de fijar al anzuelo con un par de vueltas la cortan y aquí hay un truco que pueden usar para que quede bien el corte sea lo más limpio posible y no sobresalga pueden usar una hile tienen que tener cuidado con cortarse y con cortar el hilo, haberlo con cuidado ok, aquí pueden utilizar pegamento pero como vamos a aplicar resina UV lo que voy a hacer es dos medios nudos solamente hay gente que prefiere usar la gotita y no hacer ningún nudo nuevamente vamos a cortar con la gillette así es como se ve bastante delgadita la ventaja de esa delgadez es que permite que baje rápidamente a donde están las truchas al fondo del río entonces con la resina WOLF vamos a aplicar un poco aquí hay un truco para utilizar un encendedor para hacer más líquido su resina y eliminar las burbujas yo no lo voy a usar ahora porque siempre que lo he usado he quemado las plumas de la cola todavía no domino esa técnica esparzo bien la resina y le doy con la luz UV y le doy con la luz UV doy unos 10 segundos de luz UV en este caso esta luz UV GULF es muy buena yo creo que con 5 segundos es suficiente pero para estar seguro ahí estamos ahora dado que usé una bola de tungsteno oscura es más probable que el sacolar negro no se note aquí pueden ponerlo o no ponerlo ya es cosa de gustos de cada uno lo voy a colocar igual obviamente se nota mejor en los tungstenos plateados y generan creo yo un mejor efecto al momento de pescar lo puse ahí, como vieron es súper fácil no hay que pintar nada le pegamos de nudo con la linterna UV y ya está voy a dejar un link acá en la descripción del video donde comprar material como les dije lo compré en Chile Pesca Mosca esta es la mosca final además en Chile Pesca Mosca en su canal de YouTube también mostró cómo hacer este perdigón y en algunas ocasiones cuando hay mucho PMD en el agua este color anda muy bien y se llama gasolina porque es un color similar al petróleo no a la benzina pero así es como queda yo me voy a quedar atando obviamente voy a seguir, me gusta hacer al menos una docena porque ya tengo los materiales a mano entonces así optimizo mi tiempo espero que este video les haya gustado por favor haganme los comentarios sobre la luminosidad y foco porque estoy probando un nuevo sistema LED para la cámara no se si alcanza a ver ese sistema LED me permite mejorar la iluminación y que se vea mejor y también comentenme si es mejor para ustedes presentar los materiales como lo hice porque fue un comentario de un suscriptor del canal y le encontré mucha razón muchas veces en esta pantalla con tanto zoom no se tratan bien los materiales y es mejor mostrarlos como lo mostré eso era amigos si les gusto este video entonces denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!